Inopinadamente vienen estos y se llevan, ¿por qué? No nos queremos callados, hay que ayudar a los comerciantes. Pese a su resistencia, las autoridades incautaron varios juguetes que no contaban con el registro sanitario correspondiente. Personal de la Policía Fiscal, Dirección General de Salud, Fiscalía de Prevención del Delito, así como de la Municipalidad de Piura, ejecutaron el operativo en el mercado anexo del principal centro de abastos de Piura. A la Autoridad de Salud le va a... A la Autoridad de Salud le va a... Estoy buscando sus... Sus documentos. Un fuerte contingente policial se desplegó para evitar que se produzcan desmanes. Los iracundos comerciantes la emprendieron contra los periodistas que cubrían la información. También se incautaron diversos cosméticos y otros productos de dudosa procedencia que eran comercializados en estas tiendas. La acción busca prevenir que estos productos considerados como tóxicos causen daño en la salud de quienes los compran. El producto incautado fue llevado al departamento de la Policía Fiscal, donde quedó inmovilizado.